El 20 de octubre repetiremos recorridos, saldremos de la Plaza de los Dolores, del Real Sitio de San Ildefonso, en un recorrido de 16 kilómetros y medio aproximadamente, que pasa por algunos sitios bellísimos, como toda la senda verde del Alto Eresma, el Pantano, sitios emblemáticos como Destilerías DIC, que recorrerá diferentes caminos y se adentrará luego en la ciudad de Segovia, para pasar también por lugares como la Plaza de San Lorenzo o terminar con la mítica subida de Santo Domingo de Guzmán y acabar, por supuesto, en la avenida del Acueducto. 16 kilómetros y medio de un tramo que es bastante exigente, pero a la vez muy atractivo para todos los corredores, que cada año son más los que vienen, no solo de Segovia Provincia, sino también de otros lugares de España, atraídos por la belleza de nuestros paisajes y por ese híbrido entre trayecto rural, trayecto pedestre y trayecto urbano. Simultáneamente a las 10 y media de la mañana tendrá lugar la salida de la marcha popular, que ya es más asequible, es para todos los públicos, saldrá de este punto, saldrá de la avenida del Acueducto, recorrerá los valles del Eresma y del Clamores, 6 kilómetros y medio aproximadamente, para terminar nuevamente una ruta circular aquí en la avenida del Acueducto, a la altura de la iglesia de San Millán, donde nos esperará, como todos los años, el tradicional almuerzo solidario, que este año, como siempre, lo elaborará la Asociación de Cocineros de Segovia. Un almuerzo que este año consistirá en huevos fritos, con chorizo cocido al vino, con una ensalada de hortalizas del Carracillo y un postrecito que nos hacen nuestros amigos de Anjou. Como siempre también la música será importante en esta fiesta del deporte y la solidaridad, en este año nos acompañará el grupo segoviano Tocados, que hacen versiones de pop rock español y también internacional. Así que disfrutaremos aquí del camión escenario, mientras se celebran también las carreras de categorías menores, que serán a las 12 y media de la mañana. Así que lo que pretendemos es juntar a corredores más experimentados, a andariegos, a niños, a familias, y a todos los que se quieren acercar, aunque simplemente sea a almorzar, juntarles en esta fiesta, ya que el 100% de la recaudación irá destinado a Banco de Alimentos de Segovia.